Si alguna vez tuviera el mal d'amore Que me estaría yo marchitando como las flores, como las flores Si alguna vez tuviera el mal d'amore Que me estaría yo marchitando como las flores, como las flores Quisiera descubrir la magia negra que tiene la soledad Cuando se siente que alguien sale de ti Y solo el tiempo dice cuando volverá Cuando en tu mente la facción del cindí El miedo que te hace reír, te hace llorar El corazón parece que se va a salir De la manera que está palpitando Y yo de pena me iría consumiendo Poco a poquito me estaría pagando El sabio del amor Tuvo miedo porque de desengaño Se hizo un hombre fuerte quisiera preguntarle Si alguna vez tus besos dejaran de gustarme Que pena de lo nuestro, que pena de lo nuestro Que pena de un amor tan grande Quisiera que el amor desaparezca cuando ya no exista nada Y así se ahorra que se pierde la ilusión Y eso es un don que nunca debes lamentar Ya sé que queda un gran vacío en tu interior Más vala tiempo que no se puede arreglar Verás mañana como siempre en trancazo Si te hace fuerte tu virtud agradecerá Ronda en tu mente la pasión del cindí El miedo que te hace reír, te hace llorar El corazón parece que se va a salir No quiero ni pensarlo, no quiero ni pensarlo Lo que sería de mí No quiero ni pensarlo, ni pensarlo Lo que sería de mí Si alguna vez tuviera el mar de amores Que me estaría yo marchitando Como las flores, como las flores Si alguna vez tuviera el mar de amores Que me estaría yo marchitando Como las flores, como las flores Si alguna vez tuviera el mar de amores Que me estaría yo marchitando Como las flores, como las flores Si alguna vez tuviera el mar de amores Que me estaría yo marchitando Como las flores, como las flores Si alguna vez tuviera el mar de amores Que me estaría yo marchitando Como las flores, como las flores ¿Qué es lo que se va a salir? 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 Gracias. Gracias. Gracias.